Hola, ¿me puede ayudar con la dirección de mi hotel, por favor? Claro, mi compa. ¿Cuál es el hotel? Gracias. Es el Hotel Holiday Inn. Ah, el Holiday. Fácil, fácil, mire. Usted agarra aquí a los 100 metros, a mano derecha, despuesito de la zona de la Nicoliana, continúa a este parco cerca y ahí a la izquierda la parada de buses frente al bala deportivo. Um, perdón, un poco más despacio, por favor. Ok, ok, mi gringuito, la dirección es un queque. ¿Un queque? Sí, sí, un queque. Um, ok. Solamente póngaseme las pilas y pele la oreja a lo que le voy a decir. Tienes que agarrar la lata. Y si no le pinta, puedes agarrar un pirata. Pero si el compa es muy carapistoso, vas a tener que echar más harina. Porque ahí sí le cobran mínimo un tucán. Todo depende que sea buena nota o mala nota. Pero no se me haga bolas, que es fácil. Hasta se puede ir a pata. Cruce aquí abrazando la pared. Hasta chocar con cerca. Ahí va a llegar al bares sultán. Es un hueco, pero puede tomarse un yodo. O te puede mandar un plato de bocas. Hay veces que llegan unas cabras, pero normalmente solo hay bates. Y compa, échale ojo al mesero, que se le rayó el disco. A mí una vez por andar de huelepedos, me trató malísimo solo por estar tostado. Aquel día entró un mujerón que me movió todo el piso. Ella me dio un taco, pero aún así le eché el cuento. Se veía medio dolor de huevos, pero resultó ser una teja. Saliendo la vi peluda, porque no encontraba mi nave. Y para peores, no tenía un cinco. Por eso, no deje que lo limpien. Mejor váyase volando a la soda de la esquina. De ahí, agarre dos manzanas. Como llegando a San Francisco. Ahí cualquier loco le puede señalar dónde está el hotel ese. Me pescó. ¿Entendió, gringuito? Sí, claro. Gracias, amigo. ¡Wiii! 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 ¡Wiii!